Ya está con nosotros Jorge Rubio y lo más importante de los deportes. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien Leti y Omar, los saludo con mucho gusto. Amigos de Veroamérica, diría un placer estar con ustedes. Hace unos momentos el Barcelona perdió ante el locomotiv en el básquetbol de la Euroliga y ya queda eliminado el equipo español y con esto queda fuera del Final Four de esta competencia. Ahora vámonos al fútbol Champions League en estos momentos en frente al Manchester City en contra del Real Madrid. Cero por cero el marcador en el primer tiempo, pues no estuvo la presencia de Cristiano Ronaldo ni siquiera en la banca por una sobrecarga muscular. El español David Silva tuvo que salir lesionado en los primeros 45 minutos y bueno, en esa primera parte dos tiros a gol por cada equipo. En estos momentos el equipo del Madrid está atacando constantemente al equipo del Manchester City que al parecer se va a conformar con el empate. No está atacando como uno esperaría para llevarse cierta ventaja, aunque si queda así el marcador por lo menos no tiene un gol de visita en contra que puede ser muy importante para el partido de vuelta en caso de que se pongan las pilas el equipo de los ciudadanos y no como lo está haciendo en estos momentos porque el Real Madrid prácticamente domina el encuentro. Y mañana por la noche, tiempo de España, tarde de México, el Atlético de Madrid se enfrentará al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions. Los españoles llegaron a esa instancia tras eliminar al Barcelona por su parte los alemanes vencieron al Benfica. Con un rival, con un montón de propuestas ofensivas, con un entrenador innovador dentro del mismo partido, con obviamente un equipo nuestro tratando de llevar el partido hacia donde a nosotros más nos conviene y a partir de eso está claro de que será un partido importante de cara a la eliminatoria. Y en aproximadamente dos horas, Copa Libertadores, octavos de final, partido de ida, Huracán en contra del Atlético Nacional y aproximadamente en cuatro horas, Deportivo Táchira en contra de Pumas. Vámonos ahora al Rally Dakar. Se va a conocer la ruta del 2017, en donde la sorpresa es que iniciará. Mientras seguimos viendo la imagen de la Copa Libertadores, ya estamos en la información del Rally Dakar. Bueno, ahí usted ya lo ve en la imagen. La sorpresa es que Paraguay va a ser el inicio de este Rally Dakar 2017 el próximo 2 de enero. Posteriormente va a pasar Argentina, Bolivia y después de regreso al suelo argentino para culminar el 14 del mismo mes. Vámonos al Polo Acuático porque el Estadio Olímpico Acuático alberga su tercer test en donde cuatro equipos brasileños de polo participarán con el fin de ayudar a los organizadores para que cuando estén las actividades de Río 2016 todo esté en tiempo y forma. Hasta aquí los deportes. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Omar Leti, regreso con ustedes. Gracias, Jorge. Nos vemos mañana.